muy buenas a todos mi nombre es juan y ya estamos por fin de vuelta por aquí y después de un fin de semana inolvidable por madrid los conciertos de ronstein conoce un montón de gente una locura que os voy a contar ahora y que quiero compartir con vosotros mi nombre es juan y hago vídeos relacionados con el mundo de la batería y de la música en general si esto es un tema que te gusta recuerda suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos ya lo comenté por tiktok pero tuve un percance nada más salir de mi casa cuando iba directamente al concierto de ronstein esto es el día 23 el día viernes viernes pasado yo salí de mi casa a las 7 de la mañana porque a las 8 tenía que estar en mérida para coger un tren que iba hasta madrid entonces iba con una hora de antelación el viaje son unos 40 minutos de cebadajoz a mérida pero qué pasa que cuando estoy llegando ya a mérida me doy cuenta de que no llevamos las entradas porque somos así de guays y de inteligentes si ni las entradas ni los billetes de tren nada eso sí las 300 tonterías en la maleta no se nos olvidaron total que me tengo que dar la vuelta corriendo pero vamos increíble cojo las entradas volvemos digo el tren ya lo hemos perdido 100% seguro porque era las 8 y 10 digo el tren ha salido que los trenes suelen ser puntuales suelen pero en este caso había un montón de gente en la puerta de la estación del tren no sabíamos que había pasado pregunto si había salido el tren de madrid y me dicen que en el trayecto de badajoz a mérida descarriló el tren increíble mala suerte para los que iban en el tren pero para mí fue no pasó nada no hubo ningún herido ni nada así que bueno total que al final tuvimos que esperar un montón de tiempo nos pusieron un autobús desde mérida hasta cáceres y de cáceres ya por fin entregan hasta madrid pero bueno ya nada más empezar fue un poco caótico el tema de irnos de viaje hasta allí luego ya una vez en madrid hicimos poco más solamente fuimos hasta el hotel comimos algo nos preparamos para el concierto y nos fuimos estudiar sería más o menos las cinco y media de la tarde cuando llegamos a el estadio guanda metropolitano que es donde se hacía el estadio del atlético de madrid allí hacía un calor insoportable pero una calor tremenda entonces claro había que hidratarse y desde esa hora estuvimos viviendo como nos estábamos ya dentro del recinto lo tenían súper guapo preparado la verdad el escenario es que es increíble ahí vais a ver imágenes y demás de lo que es el escenario y todo lo que es el estadio la verdad que eso fue una auténtica locura entrar allí la sensación de impresionante la sensación de grandeza de la que yo no sé espectacular la verdad y bueno estábamos abajo en el recinto y estábamos hablando realmente de un montón de cosas con unos amigos y demás y entre ellas salió el tema del vídeo que subí de reaccionando al estepario siberiano que está por aquí lo dejaré también por si lo queréis ver total que en una de estas después de haber bebido tantísimo ya porque ya llevábamos dos horas ahí y bebiendo un montón tuve que ir al baño como las otras 10.000 veces que fui y no pudo ser en otro lugar que si no es en el baño donde me encuentro efectivamente al estepario siberiano no creo que me vea pero lo siento por haberte invadido allí la verdad es que le quite solamente un minutillo lo felicite por su trabajo por supuesto una persona súper encantadora o sea increíble desprende unas buenas vibraciones que no son explicables el tío es un 10 de personas ya me lo habían dicho algunos amigos que lo habían conocido con anterioridad pero lo confirme al 100% el tío es una maravilla de verdad es súper amable nos hicimos unas fotos y demás súper agradecido el súper agradecido yo porque la verdad que me trató súper bien a mí y a un montón de gente que había por ahí y bueno me resultó curioso que justo después hablar del tema me encuentre con él ya fue un poco en plan esto está pasando de verdad o es fruto de yo digo que bebimos muchísimo entre dos personas que íbamos yo y mi pareja nos gastamos aproximadamente unos 200 euros sólo en beber a 12 euros que costaba cada litro de cerveza pues hecha cuentas que no sé si eran 15 o 20 litros lo que nos bebimos entre los dos y en un tramo de bastantes horas pero bueno igualmente fue una auténtica locura luego ya por fin vino el concierto de rammstein primero tocaron unos teloneros que fueron dos chicas que tocaban el piano y hacían versiones de rammstein también muy chulo pero lo mejor fue sin duda el propio concierto en sí que es que yo de verdad os recomiendo si tenéis la oportunidad y antes de que se joda más el tema con el cantante de rammstein si podéis ir yo sé que es carísimo y demás y que vayáis a la fire zone que es donde yo estuve si tenéis la oportunidad porque aparte de que se está muy bien despacio y demás con la gente se está bastante cómodo la experiencia va a ser inolvidable es una cosa que yo no voy a olvidar en mi vida a pesar de la cantidad de alcohol que yo llevaba en sangre pero algo que es son sensaciones que no puedo explicar realmente con palabras el fuego las explosiones el espectáculo en la música todo un puto 10 increíble os dejaré algún vídeo para que lo podáis ver aunque bueno en youtube habrá cientos ya de ahí con mucha calidad y demás pero bueno yo comparto lo que hice como pude hacerlo también bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!